¿Cómo es de vivir sin mí? Sin el amor de mi dueña Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo Adiós placer y consuelo Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo Adiós placer y consuelo ¿Qué tal amigos? Los saluda Chente y Miguel Mancilla En esta oportunidad nos hemos juntado después de muchísimo tiempo Para realizar este hermoso concierto al lado de grandes maestros El día 12 de octubre en el Teatro San Camilo Por supuesto, estaremos acompañados en un concierto llamado Hermanando Cantos Con los hermanos Walter y Julio Humal, Andú Varguedas Las hermanas Julia y Sila y Llanes Dirigidos y por supuesto acompañados por el gran maestro Ronald Contreras También nos va a acompañar con esa categoría maravillosa Nuestra querida Saigua, nuestra María Jesús Rodríguez Chano Díaz Lima, cuides de Chile, Marcelo Larcón No se olviden, la cita es el día 12 de octubre A partir de las 8 de la noche en el Teatro San Camilo Avenida Brasil 231 Los esperamos A partir de las 9 de la noche en el Teatro San Camilo A partir de las 9 de la noche en el Teatro San Camilo